¡Eviendo sonrisa, somos Poli! Contribuir a un desarrollo no solamente del conocimiento, sino a un desarrollo humano. Todo se hace desde el corazón y nos transforma la vida. La Fundación Casa Proyecto Nicolás en estos momentos acoge a 60 niños. Quiero agradecer mucho, primero que todo, a este grupo de jóvenes que vinieron hasta aquí. Ese gesto y ese sacrificio que hicieron por venir aquí a la Fundación, por tenernos en cuenta en su proyecto. Esta es la posibilidad de tejer todos. Nosotros solamente vamos a poder transformar nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo cuando seamos capaces de tejer sonrisas junto a muñequitos así de lindos como este. Emocionada por mis estudiantes porque están acá totalmente comprometidos. Por una labor social, por darse cuenta que el mundo solamente lo vamos a transformar en equipo. Agradecida también de muchas formas con la Escuela de Educación, con la Facultad de Ciencias Sociales. Tejiendo sonrisas somos poli. Somos sonrisas somos poli. Tejiendo 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 sonrisas somos poli. Gracias.